Ayonde El amor es más grande que yo Y que todas las cosas del mundo Más que el cielo, el sol y la tierra Es oír una impresión bonita de paz y cariño Es hablar de lo lindo en la vida con un gran amigo Y besar en la frente fruncida al ser más querido Y es caminar sin importar la lluvia y el sol al lado de alguien Es razonar al pretender abarcar la persona que al fin es más libre que el aire Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscando mejor vida edificar En otras tierras ilusiones me llevará Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has querido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has querido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí ¡Qué sentimiento! ¡Qué sentimiento! Y es mejor que se hable de amor O de rosas, vermuzes y flores Que de odio vengas se desvene Cuando temo soportar la tristeza si te vas de mi lado Cuando añoro una choza bien lejos pa' pasar mi mal rato Y que nadie conozca la pena de este enamorado Verse marcar es derrotar el egoísmo fugaz Que perturba mi vida Es aprender a valorar el deber Que se llama creer de la gente querida Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscándome que olvidas verificar En otras tierras ilusión me llevará Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has pedido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Monterra ¡Eh! 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 ¡Gracias!